El congresista nacionalista del Cusco, Rubén Coa, saludó la decisión del presidente Ollanta Humala por organizar una comisión de ministros para viajar a Espinar. Asimismo, pidió al fiscal que lleve el caso sobre la detención del alcalde provincial de Espinar, Oscar Moyohuanca Cruz. Dejen en libertad, ya que sería el único medio de comunicación ante esta comisión ministerial. El parlamentario señaló que respetará la decisión del presidente Ollanta con respecto al Espinar. Gracias por ver el video.